El Archivo Histórico del Municipio de Tuxpan, Jalisco, en coordinación con el Departamento de Cultura, invitan a la población en general a la conferencia Los Sismos en la Historia de Tuxpan, de 1567 a 1941, impartida por el licenciado Víctor Manuel Mendoza Sánchez, jefe del Archivo Histórico Municipal. Te esperamos este miércoles 15 de abril a las 8 de la noche en el Jardín Principal. Esperemos contar con su amable asistencia.